Hoy, el futuro es un desafío. En Tecnalia hacemos de los desafíos nuestro trabajo. Detectar y hacer realidad desde hoy lo que mañana serán necesidades, oportunidades, ventajas competitivas y negocio. Porque entendemos el futuro como algo que se construye entre todos, todos los días. Un papel en blanco donde escribir lo que queramos que ocurra. Una tierra sembrada de oportunidades sobre las que ya estamos trabajando. El cambio climático, las energías bajas en carbono, el envejecimiento de la población, los medios de transporte sostenibles, las ciudades que habitaremos, el nuevo modelo de fábrica, son solo algunos. Y todos ellos se enmarcan en un contexto hiperconectado presente dentro y fuera de las fronteras digitales. Dar la espalda a este escenario es lo mismo que quedarse quieto viendo cómo los demás nos adelantan, convirtiéndonos en actores secundarios de nuestra propia realidad. En Tecnalia estamos preparados para llegar al futuro protagonizándolo, contigo, poniendo todo nuestro conocimiento al servicio de la empresa. Para lograr soluciones que añadan valor a los negocios, porque cada proyecto es el nuestro. Es tener visión de lo que puede generar negocio. Es especialización adaptada a cada sector y cada necesidad. Es iniciativa para ofrecer soluciones que funcionan incluso antes de que nos las pidan. Es espíritu de superación y exigencia máxima. Es lograr mucho más con menos. Es innovación aplicada a la empresa y a cada mercado. Es investigación para generar beneficio. Esto es Business. ¿Estás preparado? Es innovación aplicada a la empresa y a cada mercado. Lo que puede generar beneficios sea